Tengo tantas ganas Tengo miedo que busquen a alguien perfecto y yo dame carne en el sol Si pudiera controlar el tiempo, yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces pa' ver cómo amaneces Por primera vez un amanecer bonito Por primera vez lo que quiero y necesito Por primera vez estoy revirtiendo contigo Por primera vez un amanecer contigo Contigo Si antes tengo nombre, faltas nada Para dar lo que fue ayer y a ese mañana Para darte los besos que nunca nos dijo Para decirte cosas bonitas siempre aquí estaré Porque yo me siento bien cuando tú te sientes bien Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Amor, lo que quiero y necesito Por primera vez un amanecer bonito Por primera vez lo que quiero y necesito Por primera vez un amanecer conmigo Por primera vez estoy revirtiendo contigo Por primera vez un amanecer 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 contigo Por primera vez estoy volviendo el tiempo contigo Por primera vez estoy volviendo a ser contigo Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperarle luego Una y mil veces A ver cómo amanece A ver cómo amanece